Vivian Parral Amigo fiel, aquel Tomás Urbina Que tuvo Pancho Villa en su guardia personal Y que por él la vida hubiera dado Cuando lo asesinaron en ese mi parral Se fue a la sierra la más alta de Chihuahua Porque el gobierno lo quería en el paredón Con los jilgueros y sensontes platicaba De sus combates contra fuerzas de Obregón Y allá volvió pa' que lo fusilaran Ya que no lo encontraba el gobierno federal Y se salvó porque lo perdonaron Pero quedó olvidado y perdido en mi nación A su matlapán de la tierra potosina Aquel dorado ya jamás regresará Mas su recuerdo de lealtad y disciplina Dejó grabado en una tumba de Parral Ya les canté adiós Tomás Urbina Si aquí todos te olvidan Y allá vas a mirar Te has de tener igual que Pancho Villa Las dulces abecillas que te van a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.